Que pinche rolón esa noche, sé que te amo mi amor Porque eres el amor de mi vida Con la que yo quiero estar Siempre Siempre te lo ha dado mamacita Mirarte a los ojos, decirte te amo Estoy contigo Esa noche Las cumbias románticas Poderosos de la cumbia El famoso Chalupa Ese Alex Zurro Vamos a invitarlos a bailar Esa noche para Mari Ramírez Vamos a bailar ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Sale! ¡Hágonos! Hoy la gente de Bruja y en Barrio Esa noche para Chaco Entertainment Y la VIP ¡Oye el sonido! ¡Ah, chingayeres, cámara! ¡Landia TV presente! ¡Saluditos! ¡Ale! ¡Toni Martínez! ¡No conocí! ¡La cámara chambera! ¡Uta mágica sensación! ¿Qué haces aquí, Tony? ¡Vete a grabar! ¡Vámonos! ¡Sé que te amo! ¡Ale! ¡Esa noche para el famoso Dante! ¡La banda Camden Barrio! ¡Ya llegó el papi de papis! ¡Puro Brooklyn Barrio! ¡Avenida! ¡Avenida U! ¡Eres mi sol! ¡Ese más bravo! ¡Venga para todas las estrellotas! ¡El éxito ese! ¡Los Reyes del maldito imperio! ¡Los Reyes de la nieve! ¡Sorra! ¡Sorra! ¡Principe! ¡El Zipi! ¡El Smokey! ¡Ese Marquitos Play Juanito! ¡Ese JG! ¡El Dreamer! ¡Sonrisas! ¡Terco! 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 ¡El famoso Terco! ¡Para el papacito Emilio Bravo! ¡El Todas Mías! ¡Dayana Sosa! ¡La Tiny! ¡Sombra USA! ¡Ese Capulín! ¡Ander Production! ¡Pencho! ¡Ponky Chambelé! ¡El Mikey Camarón! ¡Santillo! ¡El J! ¡Rusito! ¡Sale! ¡Viene el coro! ¡Puras Estrellotas! ¡Puras Estrellotas! ¡Puras Estrellotas! ¡Puras Estrellotas! ¡Puras Estrellotas! ¡Puras Estrellotas! ¡Vámonos! ¡Brooklyn Barrios! ¡Y toda la PDLK! ¡La Raza 8-6! ¡Échame a tu hermana! ¡Tírame a tu prima! ¡Poderosos de la cumbia! ¡Hasta que la muerte lo decida! ¡Los originales! ¡Marihuanos, cogelones! ¡Alcohólicos! ¡Los que no pagan chavos en support! ¡No sé! ¡Scrappy! ¡Boy! 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 ¡Mario Cero! ¡Venle pa' esa lupa! ¡Ese Churrumas! ¡Junior Loquito! ¡El famoso Olivares! ¡Viene para Shory! ¡Natalia Elena! ¡Y todos los que faltaron! ¡Lo dice Alex! ¡El poderoso Spirit! ¡Adilee! ¡Esa noche con el sonido trajín! ¡Puro Poderoso! ¡Pura Poderosa! ¡Puro Poderoso! ¡Puro Poderosa! ¡Puro Poderosa! ¿Quién dijo que no íbamos a venir? Pues que ya estamos aquí Poderosos de la cumbia Scrappy Boy Chifas Junior Famoso Olivares Manny Lucero S.M.S. Kill BG Brian Espinosa Lo dice el poderoso Churro Miles Venga para el famoso Dante El rey de las exclusivas S. Carlos Bravo Dayana Sosa Y la famosa Tiny Hasta ahí, señor Pulas Estrellotas Brooklyn Barrio Eso es ahí nomás A ver, a ver